Volvemos con ustedes, el chicharito presentado, Rudy Feller se expresó muy bien de él, Feller es el director deportivo del Bayer Leverkusen, dijo que es un delantero vivaz, ágil, rápido, fuerte, que combina técnica, ahí Roger Smith que es su director técnico presente en la ocasión especial, Leverkusen siempre estuvo interesado en él, decía el chicharito, fueron pacientes, Smith es un técnico que imprime vértigo, es de esos técnicos que les gusta ser agresivo en la recuperación del balón, chicharito es combativo para ser el primer jugador del equipo en defender y eso creo que le puede sumar algunos enteros para ganar minutos, porque el titular se llama Stefan Kisling y viene un buen rato, siéndolo 31 años de edad y ahí veíamos los números de Kisling, creo que es un movimiento muy adecuado para Javier Hernández, se le nota de inmediato en su expresión, si ustedes se acuerdan del partido contra el Bruxas la semana pasada, pese a que iban 7 goles a 1, la presión que él tenía al haberse observado y no querido por el director técnico, fue tan grande que ocurrió lo que todos vimos, hoy es una historia nueva en su carrera por Europa, Martín Einstein está siguiendo de cerca lo que ocurre con Javier Hernández, te saludo con gusto Martín, hasta Alemania. Hola Ciro, ha sido un día de presentaciones, de escuchar la palabra de Javier Hernández en este nuevo desafío para el delantero mexicano, decía que fue el proyecto del Bayern el que le sedujo porque le vienen siguiendo hace mucho tiempo, porque se mostraron realmente interesados en proporcionarle a Javier Hernández lo que él estaba necesitando, confianza, seguridad y un proyecto serio, un contrato de 3 años a cambio de 14 millones de dólares, el tercer traspaso más importante este verano en la Bundesliga, su nuevo desafío, el objetivo, marcar goles, ser uno de los hombres más importantes en la escuadra de George Roger Smith, su nuevo entrenador. Escuchamos lo más saliente de la conferencia de prensa de Javier Hernández. Es algo que agradezco mucho a este club, que el contacto ha sido largo y que tuvieron mucha paciencia para mí y que bueno, y que sí, con Basti hablé, no hablé mucho pero claro que hablé y lo único que me dijo fueron palabras positivas sobre este club, sobre las instalaciones, sobre el estilo de juego, sobre el entrenador. Quiero volver a sentirme como ellos me han hecho sentir desde su interés, volver a sentirme importante y feliz, volver a encontrar esa felicidad que he estado buscando durante todo este tiempo, que sé que en ningún lugar va a ser fácil, pero que bueno, que lo que tengo en mi mente es jugar, colaborar, ayudar y poder lograr cosas importantes. Sobre Luis Vangal, que es un gran entrenador, que cada entrenador tiene en su mente, en su mente, perdón, sus métodos, sus ideas y que bueno, para eso está el mundo, que los gustos se rompen géneros y él trabajará a su manera. Razón personal que por él me haya venido, es que sí y no, porque yo no tengo ningún problema con él, la relación fue completamente profesional, como con la que tiene con todos los jugadores y sí porque creo que dentro del terreno de juego o dentro de sus ideas, de las cuales hablé antes, le tenía más confianza a otros jugadores o creían que otros jugadores podían dar más en algunas posiciones. Y como lo dije anteriormente, aquí me siento muy importante, me siento que voy a aprender muchísimo y que voy a estar rodeado de muchísima gente para ayudarme y como yo también voy a estar ahí para ellos, para ayudarlos. Tan pronto como este miércoles, Chicharito jugará su primer partido con el Bayer Leverkusen, será en un partido amistoso frente al Paderborn de la segunda división alemana. A las 7 de la tarde, hora de Europa, después el jugador mexicano se va a embarcar rumbo a Dallas, en donde se unirá a la selección mexicana para su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA contra la selección argentina. Desde Bayer Leverkusen, Ciro, volvemos contigo. Muchas gracias Martín, qué mejor que el Bayern para quitarse esa jaqueca que tenía Javier, el Chicharito Hernández. Y dice, ningún problema con él en lo personal, con Luis Vangal, y en buena medida sí también fue un factor para irme porque creía más en otros jugadores. Bien, Maduro, el Chicharito al momento de declarar y al momento de pelear por un puesto también tendrá que hacerlo, Hugo, porque enfrente tiene a Kisling, que tiene ganado un puesto, pero Kisling no va a jugar todos los minutos de todos los partidos. Ahí puede ir levantando la mano. Está bien, eso de, me quedó muy, o que te quedó muy elegante lo de, muy Maduro, el Chicharito, hablando de Vangal, que eso, para mí, una cosa es decirlo de dientes para afuera, y otra cosa es lo que sientes. Pero tienes que ser político, ¿estás de acuerdo? Sí. En este medio es así y tú nunca sabes cuándo te vuelves a encontrar. Ya lo sé, pero yo no fui político cuando era jugador, porque si yo quiero triunfar en un equipo, tengo que tener carácter, tengo que tener personalidad, tengo que tener constancia. Y si, Chicharito, lo que hace falta es no ser angelical, es demasiado angelical, demasiado buena persona, demasiado... Me recuerda a Enrique Borja. O sea, Enrique Borja es un pan de hombre. Y resulta que para triunfar contra las fieras que hay en Europa, lo digo por experiencia, hay que ser una fiera y más dentro del área. ¿Qué ganaba reventando a Vangal ahora? ¿Qué ganaba reventando en esta conferencia de Vangal? No ganaba nada. No, no, simplemente nos encargamos nosotros, bueno, yo por lo menos, y a la mejor Chalice me ayuda, de decirles que es un ingrato, es un sinvergüenza, como lo dije ayer. O sea, ¿cómo se puede maltratar a un jugador que se imagine que es su hijo? A su hijo no le haría ni haría esas mireitas con el asistente y todo eso. Hay que tener respeto al ser humano y a la persona, y sobre todo al profesional. Y no lo tiene, entonces ya está descalificado. Entonces, el Chicharito no tiene, o sea, no se merece que hable bien del tipo este. Hay que decirle, bueno, fue una experiencia más, me sirvió para madurar, y a partir de ahora espero que Roger Smith... Eso es también ser político, ¿no? Bueno, yo lo hubiera dicho de otra manera, como lo dije de Ben Hacker y como lo dije de otros. Pero bueno, cada quien tenemos su carácter. A mí me fue bien con mi carácter, con mi contundencia. Al Chicharito le está yendo regular. Le sugiero que sea más contundente. Bueno, hizo 60 goles con el Manchester United, no es poca cosa. No, no, no. No, bueno, de hecho la llegada del Chicharito fue, creo que nadie, nadie pronosticaba el éxito que tuvo. Llegó a competir con el que era el campeón goleador de la Premier League, que era Berbatov. Y le ganó con el respaldo, el apoyo del técnico que lo llevó, Ferguson, y él respondió en la cancha de maravilla. No, se le vinieron a complicar un poco las cosas. No estamos hablando de un supercrack, pero creo que se ha ganado un respeto. Ahora, lo de Van Gaal, ahí están los antecedentes, las declaraciones de Falcao, de Van Persie, de Di María, de Valdés. Todos cuestionándolo en su trato como ser humano. ¿Escuchaste lo que dijo Stoico en su momento? No, no, bueno, esto no lo escuché. Bueno, pues yo lo escuché. Igual, este es un destruye jugadores. Así pasó con Di María, así pasó con... Claro, lo que está haciendo con De Gea. Claro, con De Gea. Imagínate, De Gea que fue considerado el mejor jugador de la Liga Premier. O sea, la figura más importante de la Liga Premier fue De Gea. Ni en las convocatorias. Y el trato que le ha dado, por favor. Yo entiendo lo que dices, Hugo. Pero también reconozco en el Chicharito un tipo que, primero que tiene estrella. Tiene estrella, ¿no? Porque los equipos en los que han jugado... Yo le llamé Ángel. No, bueno. Es Ángel. Sí, pero los equipos donde ha jugado... Es carismático. Efectivamente. Donde ha jugado el Chicharito, bueno, nada más, ¿no? Real Madrid, Manchester United y ahora Leverkusen y Chivas en México, nada más. Ha hecho goles, le cae bien a la gente, se venden sus playeras, ha hecho goles en mundiales, tiene una carrera hasta el momento impecable, ¿no? Intachable. Entonces, él le agrega la cereza al pastel. Yo coincido, ¿eh? Lo que hace, y lo mencioné ayer, lo que hace Vangal no es ético. No es ético, simple y sencillamente. Ahora, no solamente se va a enfrentar el Chicharito a Kisling. Tiene a varios jugadores a los que le tiene que pelear el puesto, que son Admir Becmedi, Yurchenko y Hakan, el turco. Pero, ¿sabes qué? Está contento. Está cómodo. Se le ve como hace mucho tiempo no se le veía. Entonces, yo creo que en ese sentido, como goleador, tienes muchos argumentos para que te pueda ir bien. Y otra cosa, rápidamente, para terminar. Lo busca este equipo, no por casualidad. Lleva tiempo. Sí, claro. No es un tema de, a ver, ¿quién queda? Bueno, el Chicharito, perfecto, lo contratamos. No. Si lo contratan por tres años, por 14 millones de dólares, es que ya le habían echado el ojo. Y como lo recibe Feller, quiere decir que ya lo anhelaban, lo querían en sus filas. Y cuando un técnico y una institución te quiere, tú lo sabes, Hugo, das siempre un plus. Y Paco lo declaró, el Chicharito, que desde que estaba en el Real Madrid lo buscaron. Lo venía buscando, sí, claro. Hubo acercamientos, hubo pláticas. Este trámite no fue lo del Real Madrid, que fue de última hora y fue aparentemente el último recurso. No, aquí lo venían trabajando. Le han echado el ojo, lo han buscado, igual que Ferguson lo buscó. Ahora, que va a tener competencia, sí, de menor dificultad que en el Real Madrid. Claro. Y con una presión totalmente distinta. Yo creo que está ante una gran oportunidad. Y si tiene condición realmente como jugador y fue contratado, yo creo que debe de tener el carácter del que habla Hugo. Y ese deseo de querer ser para buscar la titularidad. ¿Y características? No, características diferentes a las demás delanteros que hay en ese equipo. Las características de este joven. Que juega con dos puntas. No, pero puede explotar porque es demasiado rápido, es demasiado vivaz en el área. Es un rematador, si el equipo llega. Entonces me ponen al chicha, me ponen el tema de la selección. O sea, ya me alegraron la noche. La verdad, a mí que sea angelical, que tenga ángel, que sea educado, que sea fino, que sea profesional, que sea un caballero. Pero para mí, a como está el tejido social, es verdaderamente un remanso. Escuchar a un jovencito mexicano o nada así, una maravilla. Sí, sí, triunfando en grandes niveles. No, pero qué bueno, y bendito resbalón. Bendito resbalón. Eso estaba pensando. Muy bien lo que se resbaló, cabrón. Ese fue lo que dio la esperida. Si me hubiera hablado, resbalate, güey, y no le pegues, cabrón. Y mándala a la tribuna. Sí, 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 sí. No, 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 no. El Eberkusen tiene uno de los promedios de edad más bajos de la...